¿Le gritan a Patti Navidad que no está sola y que está lista para eliminar a Madison? Pues no chicos, pues si se entendió más o menos poquito porque fueron a gritar Patti Navidad, no estás sola, tú sigue brillando Estamos contigo, siempre te llevaremos de la mano por el camino correcto Y pues ya empezaron a decir una canción que ella canta, algo así Y de repente pues ya pusieron la música Que pues no sé por qué la pusieron, si ya sabía escuchar todo el mensaje Patti, ah Patti sí escuchó o sabe solo que esté dormida Pero como ella dice, ya ni le interesan esos gritos porque siempre acaban poniéndola mal O sea, la... Se puede decir, no la benefician En vez de beneficiarla como que la atacan o algo así Se refiere a lo que mencionó hace rato Patti Navidad Y yo siento que Patti está tomando esto como algo que no le cae muy bien Ya en esta situación Nosotros sabemos que en la casa de los famosos de esto se trata De decirse las verdades y todo eso Pero esta temporada no se trató de eso Se trató de más cuidarse cada uno de ellos Y ya descubrieron la diferencia entre esconderse y no esconderte Y está afectando mucho a varios famosos Y sencillamente los que eran menos, los que eran los malos Están triunfando en algún punto Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice en cualquier lugar Y lo dice el papelito que según si es el certificado Que avala que Madison iba en primero Pepe en segundo, José en tercero Y Dania Méndez pues fuera eliminada Yo no sé Yo nada más sé que Suscríbanse, compartan, denle like Recuerda que nos veremos en un próximo video Chao Chao Chao